Me desloqué el disco de la mandíbula abriendo la boca para chupar la pija de mi novio y la de otro chico y tan goloso de tanto darle diámetro y diámetro a los labios un disco se me salió del lugar hacia adelante y ahora me hace ruido crack crack la boca cuando como dos pijas Temo por mí cada vez que veo un par de bultos que se cruzan en el horizonte Temo por mi consumismo y por el hambre Mi deseo de pegar otro salto boquiabierto con la lengua hacia afuera cubriendo los dientes para dar el primer bocado ¿Quién no espera saborear la vida con la boca redondamente abierta? Yo degusto pijas como forma de habitar este mundo Las marido con distintas cepas de marihuana hasta que el otro disco de la mandíbula se salga por fin de su lugar y yo quede para siempre haciendo ruido crack crack cada vez que chupe una pija o dos o las que Dios me ponga adelante Sé que ese crack crack es la muerte que está siempre cerca pero también es el sonido que hace la vida Por eso rezo y me agarro a la vida con una pija en cada mano comulgo en paz cuerpo de hombre y pido en esta alabanza por Iván, Nando, Luciano, por Carlos, Diego y Sebastián por Luciano de nuevo y el pelado del bosque con buen orto Gloria a todos ustedes Gracias por sus pijas Claro, y por cada merienda que celebramos juntos a este Dios que sueña entre las piernas y los labios Muchas gracias Voy a leer ahora dos textos, dos pomitas muy breves de Matthew Dickman Matthew Dickman es un autor gringo tiene unos 44 años y tiene tres hermanos un hermano mellizo que es Michael con el que él escribe algunos textos como 50 obras americanas una hermana que se llama Elizabeth y otro hermano que se llama Daniel Hull que se suicidó tomando unas pastillas de baico y un calmante muy fuerte hoy enseña bellas artes en Vermont vive en Londres y se dedica a la publicidad Este libro que voy a leer lo escribió en el 2012 es un libro que se llama El revólver de Mayakovsky es un libro donde trabaja sobre el suicidio del hermano y tiene un capítulo en el medio que se llama Notas compartidas con mi hermano por la ocasión de su funeral y lo que voy a leer son estos dos libros dos de estos dos poemas de ese capítulo El primero se llama El revólver de Mayakovsky es la nota número 3 compartida en el libro Me quedo pensando cómo las moras hacen que la boca de un chico de 8 años parezca la de un fantasma a quien le dispararon en la cara En la oscuridad puedo ver a mi hermano mayor caminando a través de la maraña de su cerebro lo puedo ver parado en el lobby del hotel solo, llorando junto a la máquina de hielo en lugar de la luna estuve embobado con el destello lunar que brota de una caracola de plástico que enchufé en la pared del baño En internet alguien dice que tiene el revólver de Mayakovsky y lo vende por solo 50.000 dólares ¿Por qué no pensé en eso? Sacarle las medias a los pies de mi hermano muerto e intercambiarlas por poca plata una entrada a una película algo con factura una prueba de que estuve ocupado viviendo que no me quedé toda la noche encerrado llorando que no estuve levantado dibujando un arma una y otra vez con un marcador negro que no recorté la que salió mejor o que no me paré frente al espejo apretando el gatillo de papel hasta que se destrozó El 24 que escribí a fin del año pasado 24 ¿Cómo no leer tu horóscopo este año? Saber qué le pasará al conejo con la vida Trazar a mano alzada tus coordenadas energéticas Ubicar la luna, ubicar el sol, el agua Ver cómo vibra tu elemento, tu ascendente No te voy a pensar en tigre cuando sea navidad este año No habrá tigre para mí tampoco No voy a estar allá el 24 Ni yo, ni vos, ninguno El río seguirá ahí Duro como el asfalto Duro como cuando chocan dos lanchas Y desaparece un cuerpo que buscan por días y días Y al final solo encuentran Una campera sin nada en los bolsillos Cuando sea navidad No vamos a estar juntos Ni siquiera saludarnos O sí Pero viste cómo es la señal el 24 Colapsan los teléfonos Las sidras, los pan dulces Las familias colapsan Todo colapsa el 24 Excepto el recuerdo Y yo voy a recordarnos a los dos en pija Como el año pasado Los dos empepados en pija Sin importarnos el tiempo Ni la hora, ni comer Solo hidratarnos Disfrutar la fruta jugosa del verano Y el veneno alegre de la brisa Sobre nuestra piel desnuda El olor al río Y los perros a nuestro alrededor Panchos Panchísimos Porque no hay cohetes en tigre el 24 Porque en tigre Todo explota en silencio Como vos y yo explotamos Cuando sea 24 este año Tomarás alguna droga excéntrica Una imitación de algún diseño europeo Fantasía y billutería De anfetaminas y alucinógenos Tomarás una, tomarás dos y tres Para cambiar de piel No hay cohetes amor este 24 No hay miedo amor este 24 Te dejo en la almohada Una lucecita Que acompaña la oscuridad de tu fiesta Te dejo una soga Contra la parecita del tarro Que dice que es por allá la salida Y yo no voy a olvidarte Si extraño tu saliva Si extraño tu mano en un concierto Pero no quiero exorcizar tu fantasma Con agua bendita, un cuna y la biblia Pero tampoco voy a permitir Que me aterrorices como un poltergeist Todo el verano Muchas gracias